A ver, ya grabando, ok, hoy día, ahora vamos a jugar, bueno Estoy intentando configurar esto, a ver, resolución, al máximo es este, y el otro sería Es que no la chunto Calidad baja, no quiero calidad baja Un poco más y... No Ahí está, ahí está, ahí está, ya ahí está Alta Calidad alta Esto, yo voy a aplicar, ya, debería estar aplicándose Yo puedo crecer cirujano o doctor, medicionero, ya Sonido, efectos, tampoco tanto Bueno, igual sí Controles, sensibilidad, mapeo de control, no Avanzador Profundidad de campo, no No sé lo que es eso, pero bueno ¿Esta tendrá ultra? No, está baja Y alta Sombra ¿Para qué quiero sombra? Listo Operación Operación Nombre de paciente, Bob Ya Ah, sí, y por si acaso Esto es un juego Muy, muy viejito Del 2013 Supuestamente 2013 Lo vi yo Bueno O eso creo Ya Ya voy a comenzar A ver Un trasplante de corazón Ubicación Cirugía Piu, 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 piu Análisis de la intervención Incompleto Ya Comenzé a la operación Ah, aquí está Ya No me sé Los controles No entiendo Ningún carajo Control Pero bueno Ya, a ver Realizo un trasplante Ya A ver Eh Sin más No sé A W P U Y salta Ya A ver Sería Por aquí No Vamos Como Coopera Aunque Está inconsciente Vamos Vamos Quiero sacar Esta Cosa De aquí A ver A ver A ver A ver A ver La traemos acá Ya va a ver Piso 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 Ya Ok Y si Ya No Se debe sentir Raro Ya 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 entiendo Por qué tan fácil Hacerlo Corte De mangas Corte De esta A ver Espérate Espérate A ver 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 He visto videos De esto Pero nunca Lo he hecho A ver A ver Vamos A bajar Te gusta Te gusta Te gusta Si Te gusta Te gusta Como lo hago con el video Te gusta Si Si Te gusta Que eso fue asqueroso Y parece que le gusto Ya Tendría que ser Con Esto ¿Por qué no lo agarro? Ah Por esta cuestión Ya Voy a poner Este No Está aquí No 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 Vamos Acá Y acá Se perdió Se perdió Se perdió Ya Vamos a hacerlo bien Tan bonito Tan bonito Que Mi reloj Súbelo No Espérate No Este no Ya Primera No seas ladrón Pásamelo No seas ladrón Pásamelo Pásame Mi reloj Ya Aquí está Aquí está Te lo dejo al lado Para ser buena gente Te lo dejo al lado Ya No 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 Ya 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 Ahora A ver A ver Algo así No Lo toques Con el Martillo Ya 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 Ahora Unos golpecitos No 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 Ahí 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 Sí sé Que duele Toma Ya Ya Toma 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 No Ya Mucho 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 Hay que cuidar a mi paciente Hay que cuidarlo Voy a apagar esto No se puede Pero Pero lo que sí puede Es agarrarlo Agarrarlo Y Tíralo Ya A ver Este ladro Ladro Uno Dos Ya Ya No Mira Si me dejáis Agarrarte Taladro Taladrador Ya No Un poquito más Aquí está Aquí está Aunque está dentro de mi mano Y ahora No Ya Ahora Despacio Despacio Ya Aquí está Perdiendo sangre No sé Qué Debo Hacer A ver Sé que está Perdiendo sangre Pero no sé A ver Un poquito Maldado Vamos Ya Bien Falta Este Ya 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 Eso es malo Eso es malo A ver A ver A ver A ver A ver Ya Voy a ver Qué pasa Si Le Inyecto Esto Donde Donde Pueda Inyectarle Ya No Le Para A ver Tampoco sé Si le está Haciendo Algo O no Inyectarle Ya Ya Listo 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 Yo Ahora Solamente Tengo que Sacarle Esto Si Afuera Lo que Sea Que haya Agarrado Toma Mira Te lo muestro No 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 Lo que No No Quiero Me Dejar No No Importa No Importa Esto Ya Es otra excusa Eso No pasa nada Mientras que no sea algo serio No importa Ya, listo Quédate aquí Tú tranquilo Yo nervioso Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ya, relájate Oye, que se ve espléndido Ya, eh No, 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 no ¿Que me voy a morir? Relájate de mi paciente Toma Anestesia 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 Esto es Mi mano Oh Esta es mi mano Hola Hola Esta es mi mano Oh 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 Descuida 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 Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Pero lo he conseguido O sea, yo seré médico Si voy a ser médico A ver Y si me inyecto con esto Se me pasará Vamos, vamos, vamos Bien Mierda, no veo nada No veo nada No veo nada Uff Yéctate esto Yéctate esto Bob 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 Esponja Bob Esponja Bob Esponja Lo he hecho Droga 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 Procesidad De la pérdida Chupame el brazo, chupame el brazo, chupame No me gusta estar así, me siento mal, me siento mal ¿Qué dice ahora? Uno solo sufrirá, pero con dos apagarás Arriba, ah, la mesa, ya, ya, a ver, debo agarrar con cuidado Nunca confíen en un doctor que usa drogas, usa drogas No lo puedo agarrar, tampoco No, si lo había agarrado, ya, no importa Pisturi, o como se llame, esta cosa roñosa, ya, aquí está Aquí tengo que hacer trasplante de corazón, ok, debo sacar el Esta cosa del corazón Todos me van a decir, bien hecho, Junior Uy, ya, lo corté, lo corté, lo corté Ya, y ahora Sal, 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 vamos Ah, se viene tan rico Vamos, ahi esta. Toma, no veo nada ahora, que tenia que hacer trasplante de corazón No puedo saber que tengo que hacer, bueno. Un trasplante de riñón. Tengo que sacar todo, todo, bueno, ya, salte, bueno, salte ya. A ver, la cosa que me esta incomodando. Y ahora, abajo de la mano, casi, pero quítaselo, quítaselo. Ya falta un poco aquí, a ver. Nivel de sangre, oh man, disminuye. No, aquí no. Aquí no. Ya. A ver, ahi. Y ahi. Y ahora. Agárrate, agárrate. 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 Agárrate aquí hay ya 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 a ver... ya ahí está aquí está ya con cuidado con cuidado con cuidado asesinato espantoso en tan solo y segundo quiero volver a intentar pero que no se a ver se me ha olvidado que tiene que otra parte de corazón ya pues estoy sacándole o sea estoy sacándole corazón pero no se ya bueno te digo que esto es por chilo esto es por chilo esto es por chilo ya levanto esto no 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 importa ya toma 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 ya 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 creo que ya pienso comprender este juego tan antiguo eh tampoco es tan antiguo ya 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 con cuidado pa 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 ya 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 no tengo para que tener el dedo este y este ya abajo abajo y ahora de aquí pa 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 listo listo ya 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 pa con cuidado pa 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 ya con cuidado esto esto está cortando de lo que pensé wey ah vamos a pop conspira wey conspira un poco wey salte wey ya y justo pa 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 ya ya estas son fácil estas son fácil y ya son fácil no hay la forma más fácil de hacer esto a ver pa 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 y se van a morir pero no importa pa 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 mierda 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 pa pa y para esto quiero ser doctor para sacar la chucha ahora lo que se lo merece este bot robaba le robaban las ancianitas espera, espera y ahora le saco los pedazos tranquilamente no habia nada quítate vamos para afuera y vamos para afuera y usted vamos para afuera vamos no me deja no me deja no me deja a la maldita idiota ahora 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 echémosle un vistazo veamos que tan rico debe ser si muy rico muy rico muy rico parece pez tiene ojos de pez debajo de pez a ver ya no 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 cual es la anestesia ya la cachera ya la cachera a ver mierda ahora ahora la anestesia tiene que quedar así y ahora que hago yo que hago yo ya que esta ya ya bien 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 vamos 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 mientras que no se me caiga la la listo listo rompamos esto que es un alambre de púas no en el corazón en el corazón no en el corazón no no puede morir no puede morir no puede morir cierto no puede morir uff ya vamos a inyectarle esto donde puedes donde se pueda donde se pueda inyectar ya 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 ay 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 no puedo ver nada no puedo ver nada ah debo ya yo también ya no no puedo ver nada no puedo ver nada no puedo ver nada si se me muere ah no no se me muere ya vamos 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 pero tiene que romperse ya se rompió se rompió se rompió o creo que es una ilusión ah ya lo mato ya lo mato ya se rompió muerete 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 ibas tan bien me había sin fallaste y mira que íbamos bien y todo eso man ya 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 Hola Se me llegó la mano A ver, aquí está No voy a inyectarme con esa cosa No voy a inyectarme con esta cosa Ok Ya, quédate ahí Estoy igual Ya, listo Ya Un poco para arriba Ya, ahora Ahora estoy Un poco de chance Para poder hacer Puedo quitarlo Ya cuando salga sangre O sea, otra cosa Voy a parar No, 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 no Toma No, no, no No, 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 no Listo No puedo agacharme más Ahora Eso, eso da poquito Da poquito Ya, poqueto Da poqueto Da poqueto Ya, ya poqueto Da poquito No, no, no No, no, no Ya Ya Da poqueto ahora vengo para la anestesia no se para que esto, pero igual voy a echar el cheque, lo alcanzo no alcanzo, voy a alcanzar para allá, ya no importa adiós 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 y ahora, a ver, que tengo que cortar, a ver, que tengo que cortar abajo qué pasa si lo veis tocando o algo, mira, mira, mira qué pasa chiquibibi ahora debo cortar esto, y para cortar esto voy a utilizar esto adiós así que gracias con cuidado vamos con cuidado adiós oh, 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 no, 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 no muy grande, muy grande, muy grande, pistulio o como se llama esto, cuchillito, con cuchillo Ah, no tengo ¿Qué está haciendo? Ya no importa No, 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 no ¿Y ahora? ¿Cómo lo saco? ¿Lo saqué? No ¿Hasta abajo? Ya, ya Ok, ok, ok Un poquitito, un poquitito ¿Y por qué es corazón? A ver Ah, no, no es corazón, ya, ya Mientras que no me acerca El corazón ¿Por qué ya no se rompe? No, 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 no No, no, no Ay, esto es difícil, esto es difícil ¿Y esto para qué? A ver Aguanta Aguanta Dale, 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 respira Ahora necesito un cuchillito No, realmente no sé qué hacer No sé, no sé qué hacer ¿Y si le pongo el corazón nomás ahí en el piso? Ahí mismo Si hay transporte de corazón A ver A ver Puta Ah, 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 ah A ver Qué hermoso Dale, bueno Y ahora se lo pongo acá ¿No se lo puedo poner? No ¿Pero cómo le hago estancia? A ver, a ver Que se me iba a morir No Nivel de sangre No, no Ya se me murió Ya voy a esperar a que él se muera Mientras tanto Voy a drogarme Ni siquiera puedo conseguir esta fase ¿Cómo no puedo? Pero la maldita cuestión de esta ¿Qué tan difícil es? A ver Voy a buscarlo Ya Me cansé ¿Por qué no puedo pasar este nivel? De un nivel fácil Ya 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora si, a ver, voy a ver si puedo, voy a ver si puedo, ya, esperen un poco, esperen. Si, todo bien, todo bien, sigo, dije que sigo, ya, ahora creo que se como hacerlo, ya, primero vengo de acá, sacándole esto de a poco, y ya, y consigo esto, toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Ok. Ya, 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 uy, tanta emoción que tiene el martillo. Ya, pero, suelta, voy, suelta, voy, suelta, voy, suelta, voy, suelta, voy. Ah, 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 ah. Será, este, voy. No es suelta, voy a dejar hacer nada. Eh, vale. Ah, 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 ah. Hermano Ya, ya, lo atajé Lo atajé, lo atajé, lo agarré Eso, ven Pero ven, a ver Vamos, con fuerza, con fuerza Mala hueá Mala hueá ¿Dónde está mi maldito taladro? Ahí salió, ahí salió, ahí salió Después de un rato Ya Ahora, espero Espero que esto me salga bien Ya Ataja uno, po Pero Oh, Dios mío Tap, tap, tap Ya, aquí hay uno Puta Puta A ver A ver Lo habré roto Ya Será ¿Será que puede sobrevivir Sin esto? ¿Y que no se la coma el perro? Ya Uy, parece Palamar Do Listo Parece que ha quedado bien Seguro que las Suedas que salen de esta Nivel final de sangre Tiempo de cirugía ¿Cirújico? ¿Cirújico? ¿Cirújibú? Ay, 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 bueno No va, este no va a ser uno de mis mejores videos Ni siquiera es Ni siquiera he hecho mejor videos Te digo Pero bueno Ay Me tiene loco Me tiene loco Y ahí Ya Y ahora ¿Aborrido? Aborrer Ah Aborrer me lo soplo por el puto a ver, puedo escribir algo ya, y ahora venimos un poco para acá ya, ya ahora mierda y ahora así ya que complicado ya, sí y en esto último bueno, imaginen que eso es un pene un penito una pichulita listo parece una parece basura bueno bueno toma afuera toma afuera toma afuera no te creo que ni a ti bueno no que hice que hice no 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 volver al menú volver al menú a ver esto puedo botarlo y ahora esto ándate pa allá ándate pa allá no, no, no qué hay acá ah, una mesa ah, una mesa pues entonces vamos pa allá vamos vamos pa allá por favor por favor por favor salga de aquí usted por fa por por ya folla 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 mano folla ay la voy ay la voy y mi pastilla no me la puedo tomar güey quiero tomar menos pastilla a ver ya no así que por allá todo el último ya me aborré el próximo será el otro video que haré el otro video que haré y no se me va a olvidar hacer video y este lápiz a ver y este lápiz no importa ya no importa no importa aquí está pa abajo ya que más falta eso está allá eso está allá vencerte no faltó esto tampoco y eso es todo ven pa acá ven pa acá lo metí por delante y eso es todo terminamos este video acá hasta luego nos vemos en el próximo video no 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 no